Cómo me miras, mami te eres única No se puede comparar, yo te voy a poner a gozar Bien rico, baby I'm my only one Got exactly what I want Yeah, 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 yeah Traté todo There's something different about you Tienes todo lo que me gusta a mí Cómo te mueves, loco me tienes Tú eres mi bebé I wanna feel your skin, on my skin I wanna feel your touch, feel your love all over me I wanna feel your kiss, on my lips I wanna catch a fire, meet your mind, over and ever again Baby, eres sobrenatural Soy tu cara angelical Y ese cuerpo especial, qué rico Baby, come, let's live it up On my skin, I wanna feel your touch, feel your love all over me I wanna feel your kiss, on all of my lips I wanna find out you're fine ¡Gracias! ¡Gracias!